Música Hola gente, nos quedamos aquí después de todo este desmadre que está pasando Y vamos a ver como, como quedó Si, aparte bienvenidos a un nuevo capítulo, si, 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 si Ok, 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 ok Si, 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 vamos a ver que pasó ahora si con, después de esta estupidez Lo cargando, cargando Ok No se que estaban ladrando tanto, pero al final simplemente son tan basura, basura Entonces matamos a Asashin La paz reina y final feliz Así de simple Dice, sentiste mi amor y mi poder Dice, si, 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 si Dice, sentí cada momento Una pelea física frágil Ah, dice que Asashin, dice que el caster es frágil Pero le ganó en putazos a Asashin y, si, 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 y ganó Ahora Ya dice, ya sé por qué dicen que la realidad tiene el poder al ser No es un chiste Dice, no, 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 no lo malinterpretes Este es nuestro poder No del anillo Mientras estemos juntos No tenemos nada que temer ¿Qué estás diciendo? Dice, ahora Por favor, tócame Abrázame Alrededor de ti Sí Esta tipa está loca Dice, más profundo y caliente Como si me estuviera derritiendo O si lo prefieres Puedes amarrarme Sí Otro día, otro día Dice, amarrar a caster Dice, no creo que pueda hacer eso Pero, a veces, sería bueno Cuando me sincronicé con la realidad Aparte, estaba encerrado Podría sentir como estaba como alrededor de De caster con mi conciencia Realmente fuimos uno Cada vez que pienso Que quiero protegerla más Es cuando más Defensivo se vuelve este poder Misery es amable como siempre Es la combinación perfecta esta Si tú eres el corazón Y yo Termina, termina, termina Si tú eres el corazón Y yo soy el puño Entre nosotros Podemos gobernar el Seraph Y la paz Va a estar para siempre Oh Apareció Pikachu Tú no No importa cuántas veces Escuchas esto Siempre Me llama de interés Entonces quieres liberar Todo tu poder, eh Apareció Nero Dice, oh ¿Qué estamos escuchando? Un Seraph Que se cree emperador Una doncella cruel Que quiere gobernar Con miedo el Seraph Que derrotó a mi Asashin Pero aquí termina tu opresión Perdona mi interrupción Dime mi presunción Pero aquí termina este ¿De dónde salen los pétalos? En serio ¿De dónde salen? Ok Dice Aquí en tu capital milenaria Llena de veneno y demonios Donde no hay ninguna flor Yo voy a putearte Se iba Oye, el Seraph Y vine a putearte Otra vez Dice Que futil Se enojó Dice Saber Creo que la he visto antes Su apariencia Es Imperdible Ella es la otra Seraph Que peleó conmigo En la guerra del Santo Grian Dice ¿Qué? ¿Recuerdas eso? Dice Debí ponerle más Más presión A mi anillo Pero bueno Ella es otra Otra enemiga Es enemiga Y fuimos enemigos Desde el inicio Si es que te acuerdas Ya van a empezar Con los recuerditos ¿Recuerdas cuando estábamos En el núcleo del Munsell? Ella me empujó Por atrás Y me caí Y terminé Del otro lado De la luna No tengo idea De qué hablas Ok, aquí está La otra parte ¿Eso? ¿Se suena familiar? Dice que no Ok, aquí empiezan Las cosas raras Que era obvio Que las esperáramos Dice Hay otro yo Si hay otro yo El mismo La misma Mismo todo Mismo todo Dice Sé que nada es imposible Pero Qué perro Qué es Un clon Le debo preguntar A Caster Ella debe saber Qué está pasando Si no Nadie lo sabría Ok Parece que no lo sabe Sí, sí, sí Olvíde decirte Oh, sí, sí Sabe Por alguna razón Fuiste dividido en En mente Y espíritu Pero no te preocupes El azulito Tú eres de alma Así que está chido No te preocupes De nada Es el alma La que duraba O era el cuerpo No me acuerdo Escuché esto Son tres elementos Lo que Crean Este pinche Cuerpo digital La mente Digo La alma Que yo debo Ser esa parte Y la de frente Que es la mente Y el cuerpo Que está por ahí Perdido Dice Ya lo entiendo Es por eso Que me siento Como Flotando Como cuando Se sintió Como que Así como que Ligerito Entonces la mente Es la que controla Las expresiones La pasión Y la emoción Claro que le queda Nero Y yo controlo La verdadera Naturalidad Y el instinto Dice tan 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 Intimidante Como siempre Deja de tus Tonterías Pero Debes entender Todo esto Se tiene que terminar En este instante Esta Esta capital Milenaria Sin sentido Está acabada No tenemos tiempo Que perder El verdadero problema Se está acercando Al Seraph Mientras hablamos El verdadero problema Cyber Debe estar hablando Del monstruo gigante Que vi En el núcleo Del Moon Seul El otro Yo Está dando La misma Advertencia Que la sincronización Ojo 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 Que interesante Esto es lo que tienes que decir Dice ¿Qué? ¿Qué con eso? No me importa Mientras mi esposo Se quede aquí conmigo Esto es lo que me importa Dice No importa lo demás No me interesa Esto es lo único Lo importante para mí Dice No cambiarías No cambiarías Esto por nada No importa Que me ofrezcas Y si te digo Que Dice Así que te rehúsas A pelear Junto a mí Dice Con toda la sinceridad Eso es una molestia Dice Ok Voy a Vencer a la reina Que es tú Y voy a putearte Y eso Eso Aún si me cuesta A este cabrón Vamos a pelear Más vale que no sea una pelea estúpida Donde no más estén Ok ya se puso serio Tienes la otra regalía Te va a poner la música De fondo de Saber Vamos con todo el poder Ok ok Vamos a putearlo Dice ok Munsell Dame El autoridad real Iban a mí Dame el poder De la reina Se transformó En el Bankai Si O sea Va a ser una cinemática Donde no voy a jugar Otra vez Como Como cuando la alargaran Con pinche A ¿Quién era? Atalanta Ok Vamos a pelear No más Si Vamos a ver la peleita De choquecitos invisibles Si 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 Que bonito Que bonito Este Los números Están de nuestro lado Ah Estás sacando De forma alineada Que buen ataque Se volquiste en mi ataque Debo de De honrar tu defensa Sabía que Estar frente a frente Peleando frente a frente Sería muy cabrón Te subestime ¿Qué? ¿Qué? Dice que 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 ¿Qué? Perdón Me distraje Pensando en En algo Dice si Pero en el final Vas a Vas a Valer Queso Dice Aplastarte Con todo mi poder Después de que Venciste a Sachin Debió de dejarte Muy cansada Así que Prepárate Vale ¿Qué? ¿Nada que decir? ¿Qué? ¿Se va a ir? ¿Neta? Así de simple Dice Te voy a dejar ir Pero la próxima vez Que nos Veamos Te voy a putear Aguanta Aguanta Todavía no Dice Tú Con todo el poder Que tienes Solo te importa Tu 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 Estipidez De egoísmo Propio O es el poder Lo que te lleva A ser así Dice Con el mundo Enflamas A tu alrededor Vas a jugar A la Que no te importa En vez de ser una heroína Qué patético Y se fue Y se destransformó Está llorando Ya no Bueno Ya no está llorando Dice Egoísmo Deseos Dice Sí Es verdad Voy a tener Todas las tierras Y a mi amado Y las voy a reinar Y entonces Dice Qué hay Qué hay de malo En eso Ni idea La verdad La verdad Yo Yo Sí Estoy de acuerdo Con Saver Que es mejor Ir a salvar Pero Cuando le empiecen A molestar De que El monstruo Va a arruinar Su felicidad Ahí sí La quiero ver Dice Cielos Mis disculpas Se queda Apenas regresamos Pero tenemos Que ir directo A la área De dormir A my room Gasté más Mana De lo que pensé Así que Estoy muy Amareada Y Entonces Tú puedes Tú puedes Unirte a mi Y dormir juntos Bla 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 Todo el castillo Cualquier espiedad De aquí Te pertenece Bueno A mi también A los dos Sí A los dos Sí Sí Así que Disfruten Relájate Si ocupas Algo Házmelo saber Me gustaría Atenderte Cualquier cosa Que ocupes Pero Como reina Estoy muy ocupada Así que Te voy a dejar A la maid O sea A la Elizabeth Dice Úsalo como quieras Ok Si me disculpas Voy a Dormir Adiós 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 ¿Qué pasó? ¿Olvidaste algo? Dice Si se tocó Ir a espiar Mientras duermo Al cuarto Dice No me molestaría Así que ven Cuando quieras Ok Creo que hay que limpiar Cada que das un paso Sale una pinche nube De humo gigante Así que hay que limpiar El piso Estoy aquí como si nada Neta El castillo El tuerno Y todo aquí Me pertenece Para Caster Y para mí En serio Se por qué está todo así Medio raro Tal vez porque está muy vacío Se siente muy vacío Dice No me Estaría mintiendo Si dijera que no estoy cansado Aún si duermo Mucho Aún si dormí mucho Esto estuvo muy caldo El trono El trono Está muy suavecito Me recuerda A la piel de Caster ¿Qué? Debo tener mucha PINCHE fuerza Voluntad Para seguir despierto Hasta este punto Pero aún así Tengo que pensar Algunas cosas Las palabras de Caster Las de Saber Y las de Alquimides Una Cosa desconocida Acerca al Seraph Oh ¿Qué pasó? Qué bueno que regresaste No sé la pieza Entonces entendiste Es como es Caster Muy loca, ¿no? Súper loca Muy loca No era así Antes, ¿no? Antes era Sí estaba loca Por el amor Pero O sea, ahora Está como que Más exagerado De una forma mala Al principio Estaba como que Un poco triste Pero esa cosa La regalía Eso es lo que estoy diciendo Está más Una vez que se puso El anillo Se puso como una tirana Y ahora es así Si alguien se pone en su contra Termina así Electrocuta Como tú Dice Matarla O no sé Qué quieras hacer Simplemente Hay que decirle Que no mame Y que Hay que pelear Contra el malo Entiendo lo que Dice ¿Qué quiere decir? Entiendo A dónde quiere llegar La situación De Caster No es buena Y poder estar en peligro Si se queda Pues así Sin querer pelear Es verdad Es algo que sé Desde que me reuní Con ella Cuando En este trono ¿Qué? Pero No quiero Detenerla O negarle Lo que ella quiera Oye amiguito No te No, no, no Quiero dejar Que haga lo que ella Quiera ahora mismo ¿Es en serio? ¿Vas a hacer Lo que ella quiera? ¿No recuerdas Cómo ella Te quiere manejar A ti y a Alquimides Que lo quería Torturar al puto Aunque es el malo Eso no es spoiler Ella ya tiene un punto Pero Caster debe tener Una buena razón Para actuar así ¿Tendrá algún Otro significado? Aparte de Quiero estar contigo Para siempre Senpai O algo así Y dice ¿Qué tal si no? Dice No ¿Qué tal si Realmente tiene algo? Y lo está Escondiendo de ti Dice Eso no es posible Caster Siempre me explica Todo así Muy cabrón Dice No importa qué Ella no No va a hacer nada A mis espaldas No sería la Caster Que conozco Si el tiempo llega Voy a tomar Toda la responsabilidad De lo que ella Como Que lo que ella Haga como Master Entonces Realmente Crees en ella Tanto Porque ¿Sabes lo que eso significa? Digamos que Hay una situación Que ocurre Donde El contrato Entre Master Y Servan Se rompe Si lo Dice Si lo arruinas Dice Lo sé Es por eso Que tengo que tomar La responsabilidad Total Los pecados De Scaster Son mis pecados Y si ella desaparece También va a ser Mi razón De que yo Desaparezca Dice Debe ser Un idiota Dice Que eres Más en ella De lo que Parece Eres un Pequeño Cerdito Muy determinado Dice Entonces Yo estoy un poco Como Dice No me importa Salosa No te preocupes Así que Si Es lo que Quieres Entonces Haz lo que Quieras Pero No vengas Yolando Conmigo Después Ah cabrón Tengo los audífonos Al revés Se fue caminando Para allá Y el sonido Se escuchó De este Déjenmelo Cambio No sé Si se escucha En el video Así Pero A mí Me sonó Así Ok Vamos a hablar Tengo el trabajo En la misión De hoy Vamos ¿No estamos Dormidas? Vamos Así vamos A dormir Ahora un tiempo De calidad Aquí Con el cuarto De Tamamo Voy a Curar tus Fatigas De la batalla Dice No hay ningún Truco escondido Aparte de estar Aquí en el cuarto Así que simplemente Aquí Hablando Normal Natural Es lo que nos cura En serio ¿Qué piensas De Alquimides? ¿Qué tan fuerte Crees que sea Saber La primera? ¡Sí! Sí La Ceiba San Es muy fuerte Ella Mejoró Bastante Y tuvo Tuvo una Muy buena Impresión En la guerra Del Santo Grial ¿Pero eso Qué tiene que ver? Tengo la regalía Y la brillante Y bonita Alma de mi Máster Mientras Hacen esas cosas No tengo nada Que temer De ella Ahora hay que Tenerla como algo En perspectiva Sin bajar La guardia Se ayuda En nuestra Gran enemiga Es por eso Que debemos Hablar Para Hablar Del enemigo Quería saber Qué Pensaba Caster Dice 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 Me están Diciendo Que juegue Al amable Con la traidora Espera un segundo Ahí Espérate cabrón Espérate No Están Están diciendo Que no Estás Satisfecho Conmigo Se no No es eso Mamis No O sea Simplemente Quiero evadir Un conflicto Innecesario Dice 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 ¿Por qué No estoy sorprendida Por eso Tu visión Tu visión Parece ser la perfecta Por tu corazón Generoso Pero Esto Esto no es algo Que puedo permitir Algo así Así que Así que Así que Así que No Dice Así que No hagas eso No le muestres Como Misericordia O Como No te quieras juntar Con Saber O me voy a enojar Literalmente así Ok Nuevo contenido De la galería Podemos seguir hablando ¿Qué onda? En el menú de hoy ¿Qué vamos a comer? Unas Unas Disculpa ¿Qué? A ver Carne 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 Con papas Frescas Frescas Un omelette Y teriyaki De cola amarilla Teriyaki De atún Aleta amarilla Tal vez Pescado En los mares Del seraf Zanahoria Con daikon Sopa de miso Con espinacas Todo hecho Con vegetales De aquí De la capital Y arroz blanco No es mucho Pero fue hecho Con amor Por la esposa Tamamu ¿Te gusta? No puedo responder Dice Está muy rico Dice Ella es muy modesta Con su habilidad De cocina Pero creo que Es extraordinaria Entonces Entonces Me la comí Me la comí La comida Y luego Un sentimiento Extraño Vino De mí Hasta ahora Ok Ok Caster El servent Y Caster La reina Parecen Dos personas Totalmente Diferentes Pero ahora Que veo Sus poderes De cocina Me doy cuenta De que Como serven Ella es Una incomparable Reina O sea Se queda pensando El güey Mientras Está esperando Que le digas Que está chida La comida No te preocupes Mañana Y el día después Y siempre Le voy a poner Mi corazón A la comida Si tienes Algún favorito Por favor Dímelo Y yo lo hago Si, si, si Recipe book Ok Podemos responder ¿Tienes un libro De cocina? O sea Gracias Dice El curry Estaría chido ¿Cuál sería El chido? O sea O sea Tienes un libro Justo en el blanco Bueno Sabes Todavía necesito Mejorar mi cocina Creo que Pues para mí Estas preparaciones Es como Cazar Necesitas Muchos ingredientes Dependiendo De lo que quieras Cocinar ¿Beni Enma? ¿Quién? Estoy tomando Clases de cocina Con una cierta Beni Enma ¿Sería algo Otro ser No sé Tal vez Alguien de la Metrología Japonesa Y estoy ajustando Todavía los sabores Estás Estás ¿Cómo se dice? Estás Disapón Decepcionado Dije que no Saber Saber es una buena Waifu Y su comida Es muy buena Así que Agradezco todo Mientras Mientras Salón Servant Un Servant Se pone Enfrente de mí O sea Está Enfrente de mí Pero también Es una reina Está Mamu Neumai Cuando Las cosas Se ponen Como De cocina Su expresión Brilla Es como Es como Es la esposa Perfecta Al menos Cocinando Disculpa Deberíamos Hacer algo Más que Hablar ¿No? Si me disculpas Un poco Mientras Dijo Se levantó Puso Sus rodillas Así como Estuviera sentada Dice ¿Qué tal Una Almohada De De Regazo Es todo Nuevo Contenido Abregato A la galería ¿Qué? ¿Cuánto Tiempo Va? Sí Hasta aquí Vamos a dejar El video Gente Si les gustó Denle like Comenten ¿Qué les pareció? Compártanlo En la descripción Está en Facebook Twitter Para que me sigan Suscríbete Nos vemos